Angie, Luis Fernando y Emanuel son tres de los ocho deportistas yudokas que en días pasados, debido al esfuerzo y la disciplina, lograron destacados resultados en un campeonato departamental disputado en la capital santandereana. Quedé tercera en el departamental. Gracias a los campos de entrenamiento pude rankear y así fue que pude clasificar para ir al nacional. Seguir entrenando acá y prepararnos para poder dar todo de nosotros y quedar campeones en el nacional. Además de las cuatro medallas de oro, las tres de plata y cuatro de bronce que se trajeron, el grupo de yudokas locales ocuparon el tercer lugar por hacer el mejor trabajo en equipo. Los combates fueron fuertes, las medallas fueron ganadas, con duro entrenamiento, las medallas se ganan aquí en el entrenamiento. Me siento increíble, todo fue gracias a Dios, a mi familia y al profesor, él me ha enseñado mucho y aprendido y por eso dan esta medalla. Su entrenador José Badel reconoce el desempeño y avance deportivo que estos jóvenes han demostrado. Muy merecido ese lugar ya que los muchachos se esforzaron mucho. Logramos integrar a la selección Santander de mayores cinco atletas, que no es nada fácil a esa categoría, una categoría muy exigente y bueno y ahora seguimos preparándonos para asistir al campeonato nacional. Cinco de ellos continúan su preparación física, pues formarán ahora parte de la selección Santander de judo que participará en un torneo nacional.